¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Romemberg, seguimos con la serie, esta vez toca regates, capítulo 2. Bueno, vamos allá. Esos jugadores que están en corro nos van a ir saliendo uno a uno y nos van a presionar para intentar quitarnos el balón. Nosotros simplemente tenemos que ir manteniendo la posesión y cuanto más tiempo tengamos la posesión, más puntos nos irán dando, ¿vale? Por otro lado, si pulsamos LT o L2 y le metemos el cuerpo, ¿vale? Un poquito del forcejeo, ahí por ejemplo habéis visto que han saltado 490 puntos, ¿vale? Aquí otra vez, 490 puntos. O os podéis zafar de él también con algún regate, ¿vale? Ya habéis visto que inicié el ejercicio con un sombrero, pero simplemente es mantener la posesión del balón, ¿vale? Y ya veis que metiendo en el cuerpo solemos sacar, ahí habéis visto han saltado 700 puntos y bueno, pues yo creo que 17.020 puntos, bueno, pues es una buena puntuación. Así es que aquí lo dejamos. Vamos con el siguiente. Este se trata de hacer filigranas en toda esa zona remarcada, ¿vale? Pero si os dais cuenta hay un circulito pequeño que va a ir apareciendo en los pivotes cuando os acerquéis a un pivote y ahí os dan más puntos, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo. ¿Qué regate más sencillo que hacer unas bicicletas, ¿no? Pues os paráis en algún punto de algún poste cercano, ¿vale? Y hacéis regates. Y después, bueno, pues os darán mil puntos si metéis gol, ¿vale? No os van a dar puntos si tenéis con clase o metéis chilenas y ese tipo, no. Os van a dar mil puntos, ¿vale? Solamente por marcar. Se trata de pararos y hacer bicicletas, ¿vale? Como locos ahí, pim, pam, pim, pam y acercaros a un palo. Yo lo he hecho de esta forma, ¿vale? Para conseguir este pedazo de récord del mundo mundial, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo, ¿no? 54.000 puntos que ya es una muy muy buena puntuación y que creo que es un tip que a poca gente se le habrá ocurrido. Y por eso mantengo yo el récord del mundo, ¿vale? Porque creo que a poca gente se le habrá ocurrido. La gente hará filigranas por aquí o por allá, que si sombreritos, que si un verbatop, que si un no sé qué. Y simplemente con una bicicleta nos paramos y hacemos bicicletas como locos, sobre todo al lado de un poste que así nos suma 500 pedazos de puntos, ¿no? Pero vamos a ir a ver, si os parece, nos vamos a salir y vamos a comprobar esos 78.200 pedazos de 50 puntos, ¿vale? Para estarmos en el top 10 del mundo, estamos los primeros, ¿vale? Con este récord. Creo que es un buen tip, que aunque no os hagáis la burrada de puntos que he hecho yo, podéis hacer un montonazo de puntos, ¿vale? Fácilmente, 50.000, 60.000 puntos, ¿vale? Y bueno, pues creo que es un buen tip. Vamos con el siguiente. Bueno, simplemente tenéis que seguir el camino marcado con la flecha verde. El siguiente paso será la flecha blanca, ¿vale? Y así os podéis hacer una idea de lo que tenéis que hacer. Bueno, L1 y L2, o LB y LT, ¿vale? Para, bueno, pues digamos como mantener el control de balón y correr, ¿vale? Alternamente, ¿vale? Es como tenéis que utilizarlo. No os puedo decir en qué momento preciso utilizar cada uno, pero bueno, esos dos botones os servirán de ayuda a la hora de corregir los movimientos. Bueno, el siguiente se trata de ir a por aquel balón que veis allí de color blanco, ¿vale? Cuantos más balones seguidos cojáis, más irá subiendo el porcentaje de puntuación, ¿vale? Os podéis salir de esa línea, pero intentar volverlo antes posible porque si no, bueno, pues os darán el balón por perdido, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo cómo se trata de, bueno, juegos anteriores ya hemos visto cómo proteger el balón, ¿no? Con LT o L2 protegemos el balón, metemos cuerpo y luego, bueno, pues la salida, la habilidad que tengáis vosotros, la suerte, como por ejemplo me ha sucedido ahí, ¿vale? Y bueno, pues se trata de hacer el ejercicio de seguido, ¿vale? O sea, sin perder ni un solo balón para tener la máxima puntuación. Ya estáis viendo que me están dando, ahora me darán 700, imagino, eso es. Por cada balón te van sumando 50 puntos más, lo cual quiere decir que ya directamente si pierdes, por lo que sea, pues volverás al principio, ¿vale? No te van a seguir dando una puntuación alta, sino empezarás otra vez por la baja e irás subiendo, así es que, bueno, pues eso, intentar hacerlo de seguido. Bueno, aquí se trata de hacer un regate cada vez que paséis por esa línea, ¿no? Entre esas dos líneas o por la flecha, ¿vale? Tenéis que hacer un regate antes de entrar o, bueno, justo encima, ¿vale? Lo mejor, bueno, yo como lo hago o casi todos los regates que hago es un Ronaldo Chop. Para eso necesitamos 5 estrellas en filigranas, pero si no tenéis un jugador o no queréis utilizar un jugador que tenga 5 estrellas en filigranas, os vale un recorte normal también, ¿vale? Simplemente podéis hacer una pisada también, ¿eh? O una bicicleta, ¿vale? Os sirve igual, ¿vale? Lo que sí que os diría es que el sombrero, o sea, el verbatop, creo que es el que no sirve. Creo que ese regate, no sé por qué, no te lo contabiliza, ¿vale? Bueno, 9.750 pedazo de puntos que está muy pero que muy bien. Vale, y para el siguiente ejercicio, lo que, bueno, estamos rodeados de pivotes y rodeados de jugadores. Van a ir saliendo una serie de balones como hemos visto en un minijuego anterior, con la diferencia es que ahora, bueno, va a ir sumando la puntuación, va a ir subiendo cada balón de seguido que cojáis, ¿vale? O sea, quiere decir, si ahora me dan 1.800, si perderíamos, o sea, si nos quitaran el balón, empezaríamos otra vez desde el principio, ¿vale? Y cada vez la puntuación va subiendo más. Si entramos en esas rayas amarillas, el defensa va a ir como loco y la presión es bastante, bastante fuerte, ¿vale? Para salir del paso, en muchas ocasiones, como tip, os diría que utilicéis el joystick derecho, le pegáis un golpe en la dirección que queráis salir y así salís disparados, porque si os salís de esa zona amarilla, con línea discontinua de zona amarilla, bueno, pues el jugador dejará de presionaros, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto entráis en esa zona, el jugador va como loco, ¿vale? Ya habéis visto, ¿no? Bueno, 42.200 puntos, que está muy, muy bien, chavales. Así es que vamos con el siguiente. Bueno, el siguiente, a ver, es un poco complicado, ¿vale? Porque la puntuación que tenéis que hacer es un poquito alta para lo que, vamos, que no tenéis mucho margen de error, ¿vale? Hay juegos que son más fáciles de conseguir esa A, ¿vale? Ese sobresaliente, y hay juegos que quizás os cueste un poquito más o se os resistan un poquito más, ¿vale? Aquí con dos jugadores distintos vais a tener que seguir el recorrido, y para ello, bueno, pues es muy importante utilizar el L1, ¿vale? El R1, o sea, el L1, ¿vale? L1 o LB, ¿vale? Y, bueno, pues así conseguimos sumar y sumar puntos tantas veces como sea necesaria. Tenemos un tiempo ahí, ¿vale? Que se va consumiendo. Todo lo que podamos avanzar, pues avanzamos, ¿vale? Pasar entre medio de las rayas, no os dejéis ninguna. Y, bueno, pues el tiro, si lo podéis hacer pulsando LT o L2, y arrimando bastante al palo el tiro, ¿vale? Que no se os vaya fuera de la portería sobre todo, ¿vale? Pero intentando aproximar al palo lo máximo posible, bueno, pues vais a conseguir romper esa barrera de 13.500 puntos que es, bueno, ese sobresaliente, ¿no? Esa A que os dan. Bueno, para este lo que tenéis que hacer es evitar a ese defensor y, acto seguido, meter gol. Con un sombrerito, ya veis que es más que suficiente. Luego el control del balón, a poder ser hacerlo con L1 o LB, ¿vale? Para controlar el balón. Y después el tiro, no hagáis ni LT, no intentéis no hacer chorras porque hay veces que no os lo contabiliza, ¿vale? Simplemente tirar, ¿vale? Tiráis un tiro potente, un tiro normal, ¿vale? Un tiro fuerte, fuertecito, nada de flojito, ni nada de... Nada de falta que lo aproximéis mucho al palo, ni nada. Si veis, como en este caso que me ha pasado a mí, que, bueno, pues que me he salido de la zona, pues tampoco os van a dar los 1.000 puntos, ¿vale? Os dan 1.000 puntos por meter gol y otros 1.000 por iros del segundo rival, ¿vale? Ahora te tocan... Ahora tienes que hacer 0 contra 2, nos vamos de ese rival, nos dan 1.000 puntos y otros 1.000 por meter. Y así tenemos un tiempo, pues a lo que os dé tiempo, ¿vale? Este otro te toca muchísimo las narices, ¿vale? Y nada, pues eso, se trata de conseguir la mayor puntuación posible. Yo he hecho 15.000, que está... La verdad es que estoy contento con la puntuación que he hecho y aquí lo dejo. Bueno, ya faltan poquitos y de este se trata de mantener el balón el mayor número de tiempo posible, ¿vale? Ya veis ese círculo verde, cuando cada vez que se cierra nos dan una puntuación. Además, si nos vamos, por ejemplo, con este verbatov o medio verbatov que he conseguido hacer, nos vamos del rival, pues nos darán, ya veis, ¿no? 500 puntos, 1.000 puntos si nos hacen, bueno, una falta o algo así, no siempre nos los dan, ¿vale? Pero es tener un poquito de suerte, un poquito de fortuna y de que nos los den. No sé exactamente por qué nos dan esos 1.000 puntos, pero hay veces que nos los dan cuando nos bloquean o nos chocan, ¿vale? Muy importante, nuevamente, ¿vale? Los dos gatillos de la izquierda, tanto el de arriba como el de abajo, ¿vale? Para irnos del rival, para aguantar con el balón, para salir corriendo bajo la presión y sobre todo, bueno, pues intentar hacer algún regate de vez en cuando para que nos sumen esos 500 puntitos. Veis que nos han dado 1.000 otra vez por hacer la falta y llegamos a los 11.150, ¿vale? Es un ejercicio bastante complicado, ¿eh? Y seguro que más de vosotros os las veis y os las deseáis para hacerlo porque es un ejercicio complicado. Bueno, y este que es el último de todos, de regates, bueno, pues tenéis que ir lo más rápidamente posible. Una vez que entráis en uno de esos círculos, tenéis que ir lo más rápido posible al siguiente. Por lo tanto, la aceleración es muy importante, ¿vale? Ya veis que os dan 450 puntos, 600 y según vamos cogiendo velocidad o nos hace frenarnos, como en este caso, pues nos dan 300 y demás, ¿vale? Y cuando lleguéis a la zona final, bueno, pues tiráis con LT o L2 a poder ser doble tap, ¿vale? Hacéis trata al botón de disparo. No os quedéis cortos con la potencia porque entonces igual no llega, si le dais doble tap igual no llega y tal, pero bueno, lo suyo es colocarla cerca del palo para que nos den el mayor número de puntos posibles, ¿vale? No esos 800 que me acaban de dar, sino igual pues 1500 o cosas así, ¿vale? Ya digo, cuanto más rápido vayáis, más puntos os van a dar. Por lo tanto, bueno, pues para giraros va a venir muy bien ese botón, no el L1, el LB y lógicamente el de correr. Y también incluso darle un golpe al joystick derecho fuerte, ¿vale? Para que avance más rápido, pero mucho cuidado con eso porque puede que se os vaya el balón, ¿vale? Bueno, estos son los tips para este regate. Si tenéis alguna duda de algún juego que se os resiste y no hayáis entendido bien lo que explicaba, ¿vale? Que lo explico un poquito rápido, la verdad. Bueno, pues os diría que me lo dejaréis en los comentarios, ¿vale? Y todo lo que pueda, pues os lo iré solucionando. Ya veis que vamos pasito a pasito. Los estoy haciendo con vosotros, ¿no? Por así decirlo, nuevo para empezar. Y bueno, pues estamos viendo que en el top del mundo, aquí estoy en el puesto 58 del mundo. Aquí en el 100, aquí en el puesto 18, aquí en el 100 también, aquí en el 100 también. Bueno, es complicado. Aquí en el 12 y aquí voy primero, ¿no? Que era el que os había enseñado antes, ¿no? Ese record del mundo. Y que hay otros, pues que, coño, pues que con un poquito de tozudez y venga darle y venga darle y venga darle, pues podemos rascar ese primer puesto también, ¿no? De momento lo vamos a ir dejando así. Y el siguiente capítulo haremos esto que estáis viendo, que es Pase Razón. Y nada más, chavales. Aquí me despido. Aquí lo dejamos. Espero que si os gusta esta serie, pues la apoyéis. Dejéis ahí un like, ¿vale? Sé que no somos muchos. No es un vídeo que vaya a tener muchas visualizaciones. Pero, bueno, pues a los que nos gusta, pues yo supongo que lo agradeceréis, ¿vale? Y si tenéis alguna duda, pues como digo en los comentarios. Un saludito. Agur, agur, agur.